Yo no corré pero cerró el huey ¿La exhibición de colores para que la habían hecho? ¿Para qué dinámica? Para el centro de Tocoros Ah no, esto Aquí Yo digo lo de aquí Porque ves que cuando es lo del cáncer de mamá Lo ponen rosa Ajá, sí Esa no se ve Esa no se ve Mira, esta bien impresa Ya viste Me gusta Me toca No, no No No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!